Los nuevos usuarios de Facebook tendrán configuradas sus actualizaciones como disponibles para amigos, en lugar de ser visible para todo el público. La red social cambia su normativa sobre privacidad para calmar a sus usuarios y convencerlos de que siga compartiendo su vida privada. Hasta ahora todo lo que se subía a la red era potencialmente visible por más de los 1.200 millones de usuarios con los que cuenta la compañía. Con una sola excepción, los menores para quienes el público por defecto estaba limitado a los amigos como se llaman los contactos. La intención de la empresa es la de comenzar en las próximas semanas a implementar una nueva herramienta para verificar la protección de los datos privados publicados en su red. Permitirá a los usuarios verificar quién puede ver sus publicaciones y algunas informaciones sensibles o de hacer un balance sobre las aplicaciones que utilizan. En las próximas semanas a los usuarios que acceden a su perfil se les solicitará revisar los ajustes de privacidad y otra información de la cuenta al entrar a la página. Esta nueva herramienta está diseñada para ayudar a la gente a asegurarse de que la información que están compartiendo con la audiencia sea la que quieren. El cambio responde a una de las principales quejas que los defensores de la privacidad han tenido en la plataforma social. Mientras que Facebook ha mantenido robustos controles de privacidad, los críticos han argumentado que son difíciles de entender para algunos usuarios. Con información de agencias, El Economista TV. El Economista TV.